Buenas noches, los convoqué a este anuncio de vía Instagram, vía Pérez, las redes sociales, como saben, es el mecanismo que tenemos en este momento para comunicarnos con toda nuestra gente, para hoy transmitir una noticia en la dirección positiva, noticia muy buena, sobre todo en medio de la pandemia, en medio de la emergencia humanitaria compleja, que tiene que ver con los géneros de la salud, que tiene que ver con un proceso inédito que hemos llevado en Venezuela, enfrentando una dictadura, enfrentando un régimen que no le importa de ninguna manera nuestra gente, nuestros servicios de salud, nuestros adultos mayores, los más jóvenes, los más vulnerables en este momento en Venezuela. Hemos dedicado desde el principio a buscar todas las alternativas para ayudar a nuestra gente en la emergencia humanitaria compleja, generada por la dictadura, denunciada por el Parlamento. Hoy es importante para nosotros que por primera vez, además, en la historia, podemos ejecutar fondos directamente recuperados del régimen, recuperados de la corrupción, protegidos para que no los inviertan como les incautaron los vehículos hace unos días, mientras hacía falta importar ventiladores, máscaras, mecanismos de protección para nuestros, no solamente médicos, enfermeros, personal del gremio salud. Es importante. Si ya no es dinero, habría terminado en manos de un corrupto, en manos de un testaferro de la dictadura, o pagando un juicio para que no lo lleven o lo metan preso. Aquí hay un elemento central en este momento. Este esfuerzo de aprobación de administración viene acompañado de lo que fue la donación directa a la OPS y a la Cruz Roja Internacional, para ensanchar todo lo que tenía que ver con el elemento principal, que es la atención en este momento. Héroes de la salud, nuestro respeto, nuestro respaldo a todo el sector salud. Hoy está agobiado, que hoy tiene la tasa de mortalidad más alta del planeta, porque la dictadura destruyó nuestro sistema de salud, porque de manera irresponsable no dotaron hospitales, les pidieron simplemente saquear a la nación. Hoy este mensaje es a ustedes, mensajes que no están solos, pero también el pueblo de Venezuela, que depende de ustedes, que depende de la labor que están haciendo, que depende de la labor que hoy y el riesgo que llevan todos los días para poder proteger a nuestra gente. Primero, el tránsito ha sido largo, ahora, hoy estamos dando dos batallas, por la libertad y por la vida, luchando en una pandemia y luchando en contra de la dictadura. No va a ser hoy, hoy vamos a anunciar el mecanismo de implementación, que ya muchos lo saben, por cierto, porque ya la dictadura empezó a atacar. Hoy, ¿en qué momento estamos? Además, esto ha sido un proceso, no solamente de aprobación de la convocatoria a través de los premios del sector salud, la fase de postulaciones de los trabajadores de la salud, la fase de reparo de la información para darle oportunidad a aspirantes de consignar nuevamente información necesaria, fase de selección. ¿En qué momento estamos ahorita? En la aprobación de los fondos. Además, viene a adelantar un proceso importante. Es primera vez, primera vez, que el gobierno encargado va a poder hacer usos de la república y es para atender la emergencia, es para transferir directamente a nuestra gente. Anuncio. Uno. Hemos asumido la defensa de los venezolanos y eso incluye su patrimonio. En un primer momento protegimos y rescatamos los fondos que están en toda Venezuela. Solicitamos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos una licencia para utilizar estos fondos en este programa. Hay que recordar algo inicialmente. La dictadura ya ha bloqueado antes ayuda humanitaria. Lo vimos hace un año. Han bloqueado sistemáticamente para luego reconocer a través de Cruz Roja Internacional, a través de OPS, no solamente la emergencia, sino la necesidad de ingreso de ayuda que también hemos conseguido, que también ha ingresado al país. No en los volúmenes que necesitamos por la soberbia de la dictadura. Luego se activa la revisión. Se hicieron todos los procesos. Esto ha sido un proceso para, sí hay que decirlo, para que no pase por manos de ninguna manera en la dictadura. La primera pregunta que se pueden estar haciendo es, bueno, ¿qué pasa con el sistema bancario? ¿Qué pasa con los bloqueos que puede hacer la dictadura? No va a pasar por ninguno de estos procesos. Va a llegar directamente y por eso bloquearon la página de RTM en Venezuela. ¿Por qué bloquearon hoy la página de RTM en Venezuela? Que ya seguramente estaba circulando la información en las redes sociales en todo el país. Bloquearon la página de RTM.com porque a partir del lunes todos los beneficiarios del sector salud que se inscribieron y que se inscribieron para ser beneficiarios del bono Héroes de la Salud van a recibir un correo o información oficial a través de donde se inscribieron para que abran lo que llaman en inglés su wallet electrónico. Es decir, cada beneficiario del sector salud va a tener una especie de cuenta propia en RTM para que sea transferido directamente a su cuenta 100 dólares. El primer aporte va a ser de 100 dólares y va a llegar a 300. 100 dólares mensuales. Va a llegar a 300 el aporte a Aéroes del sector salud que hoy salvan vidas, que hoy se deben proteger y que hoy es el mecanismo de defensa que tenemos en este país. Por eso la dictadura hoy bloqueó la página RTM.com. No es de extrañarse, no solamente bloquearon la página RTM.com hoy, sino en la fase de registro inicial al proceso, persiguieron a los gremios de enfermería, persiguieron a los diferentes gremios para que no se suscribieran a lo que es elemental, proteger, insisto, a nuestra gente. Esto ha vencido obstáculos ya en este momento. Esto ha vencido hoy ya a la dictadura. Trataron de bloquear la ayuda humanitaria y logramos ingresar a través de Cruz Roja, a través de OPS directamente. Trataron de bloquear la ayuda humanitaria y buscamos los mecanismos para que llegue directamente a hoy los más necesitados. Un comentario con respecto al bloqueo de RTM. No van a disculpar los coloquiales en este momento. Y no esperamos nada bueno absolutamente de la dictadura. Han destruido el Amazonas, tienen derrubido el sistema de salud nacional, tienen más de 400 presos políticos, interrames petroleros sin precedentes en el Mar Caribe, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta Tierra. No estamos esperando nada positivo. Pero un comentario muy claro. Miren, y me disculpen de nuevo la expresión, no acostumbro a utilizar esta palabra, pero hay que ser bien maldito para bloquear una cuenta a hombres y mujeres que están dando todo con convicción para proteger a nuestra gente cuando van a recibir un bono que protegimos de que no se lo robaran. La dictadura Maduro, obviamente, debe estar en un nivel de putrefacción tal que están bloqueando hoy la página a través de que usted, héroe de la salud, que protege a nuestra familia, a los que nos cuidan, a nuestros adultos mayores, para que la dictadura una vez más intente bloquear un beneficio, insisto, directo, para protegerlo, para salvar vidas. Es decir, que reciban atención los que hoy están tratando con su vida de proteger a todos los venezolanos. O es que no les duelen los médicos venezolanos. O es que hacen loas a los médicos cubanos, que son tratados más como esclavos modernos, que a los venezolanos que tienen partiéndose el lobo para llegar a su puesto de trabajo, a las enfermeras que caminan kilómetros para llegar. Esa es la dictadura que estamos luchando y a la cual estamos enfrentando. Y no tenga duda, vamos a vencer. La soberbia con la que actuamos. Fue la misma soberbia que actuaron, por cierto, en días recientes con el tema de DirecTV. Llegaron a las oficinas de DirecTV, asaltando las oficinas de DirecTV, creyendo que podían reactivar el servicio con un botón cuando no saben que es televisión satelital. La soberbia y la ineptitud. Maduro es un dictador brutal porque trata de esa manera como bioterroristas a nuestra gente, pero también estúpido, creyendo que puede bloquear una página cuando los venezolanos van a aprender a usar el VPN, que es para asaltar bloqueos de dictaduras como la tuya, Maduro. Primer elemento, a partir de que reciban la notificación de inscripción y variación de sus datos a través de la plataforma donde van a recibir el bono directo del tiempo. Tienen que aprender a usar desde ya y van a ver unos mecanismos de información desde el gobierno del Gargado para poder burlar, como es burlado a la dictadura, como construimos mayoría el cerco que quiere prohibir que nuestros trabajadores de la salud reciban su merecido, necesario bono en este momento para los venezolanos. Vamos a aprender necesariamente a utilizar esto para que puedan recibir el beneficio, para que puedan recibir directamente la notificación de RTM. También van a recibir una carta desde la presidencia encargada, llevando cada una de las herramientas, un manual de procedimientos. No se angustien los que no tienen alta capacidad de maniobra a nivel tecnológico. También siempre está un familiar, un amigo, van a ver manuales, vamos a hacer todo lo posible para que llegue directamente. No nos han detenido, nunca mucho menos van a detener ya en este punto que hemos logrado la aprobación del uso de estos recursos. Por primera vez, insisto, en la historia. Es importante significar este mecanismo de lucha, un mecanismo efectivo, que no pasa por el sistema bancario nacional, precisamente para que no sea sujeto de robo. Por último, le quitamos el dinero que se robó la dictadura para entregárselo a nuestra gente. Evitamos que se lo robaran para sus mansiones, para sus vehículos de lujo que pretendían importar mientras nuestras enfermeras, mientras nuestros camilleros, mientras nuestros obreros, mientras nuestros médicos están partiéndose el lomo y se lo vamos a entregar directamente a nuestra gente. Es un proceso difícil. Quiero reconocer todo el trabajo que ha hecho la Comisión Humanitaria, la Comisión de Administración, la Comisión de Finanzas del Parlamento Nacional, la Directiva del Parlamento. Es un proceso, de nuevo, inédito, un proceso importante para nosotros en este momento, un reimpulso a la lucha, una entrega clara y disposición no solamente de rendir cuentas, sino solamente de entregar lo que merece en este momento el pueblo de Venezuela, que es atención, que es disposición de trabajo, y eso van a encontrar en todo momento en nuestra gestionaria. Vamos a cumplir, como lo dijimos, no solamente con nuestro compromiso, en nuestra palabra, en un momento crítico de la atención humanitaria, y vamos a vencer nuevamente a la dictadura. Por supuesto, lo que todos queremos es desplazarla, lograr la transición, que cese la usurpación, tener elecciones realmente libres. Esto es un paso importante en ese sentido. Como la soberbia que los llevó a secuestrar a directivos, a directivi, para que luego regresara sin los canales sancionados, solamente retrasaron lo inevitable. En este caso, bloqueando RTN, bloqueando la ayuda humanitaria, como hicieron y la quemaron hace un año en Venezuela, solamente retrasaron lo que tienen ni idea. Es inevitable que le llegue esto a nuestra gente, como es inevitable que salgamos de la dictadura, como es inevitable que logremos la libertad en Venezuela. Pero, construimos mayoría, logramos la unificación. Esto es por una parte de una ruta que ayer iniciamos a consultar, una ruta común, una ruta de las enfermeras, una ruta de los médicos, una ruta de los enfermeros, que es una ruta de todos. Esto no es una ruta de los líderes políticos o de los partidos, una ruta de todos, de nosotros, tuya. Ayúdame a comunicarlo, ayúdame a informar a los héroes de la salud que hoy no tuvieron internet, que hoy no tuvieron datos, que hoy no tuvieron electricidad en su casa, que ya está, a partir de este fin de semana, la información para que puedan registrarse, que tienen que utilizar un VPN porque la dictadura quiere una vez más bloquear lo que es de la gente, porque les molesta que no permitimos que se lo robaran, porque les molesta que no permitimos que siguieran saqueando al pueblo de Venezuela, porque le va a llegar directamente a ustedes, a la gente. Es importante en este momento, así que es parte de la ruta, esta es de nosotros, entonces de todos los venezolanos. Una ruta común para lograr la transición y definitivamente enrumbarnos hacia el país que todos estamos construyendo. Así que muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy, básicamente cumplimos un paso más con respecto a todo el proceso que diseñamos y agramamos para poder utilizar dinero recuperado de la dictadura para invertirlo directamente en nuestra gente. Estamos en la fase ya de aprobación y liberación de los fondos. Pasamos inmediatamente a partir del lunes al registro y verificación de los nombres para iniciar a través de la plataforma RTM y la realización efectiva directo a cada uno del pago. De nuevo, ha sido el trabajo de muchísimas personas de parte de equipos, abogados, el equipo que va a estar comunicando de más de más específica, liberando los manuales para que puedan solamente inscribirse en la plataforma RTM, sino para que puedan burlar, como hemos burlado una y otra vez a la dictadura y lograr, en definitiva, un paso adicional en nuestra libertad. Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestros héroes de la salud. Dios bendiga a todos los que perdieron la vida luchando por los venezolanos. En mi caso, Nacarit, de la Guayra, mi dermatóloga también, en este caso perdió la vida, nuestros médicos, nuestra primera línea de defensa, nuestro reconocimiento, nuestro respaldo, nuestro respeto. Este es el homenaje que podemos hacer. Luchar por todos, luchar por una Venezuela libre, luchar por la defensa del sector salud, reivindicar la lucha que han dado. Y de nuevo, les pido a ustedes, que nos están viendo, que nos ayuden a comunicar esta información. Estamos haciendo esto por esta vía, porque a diferencia de la dictadura que secuestra aún y genera censura y autocensura, son los canales de comunicación que tenemos. Y eso también es una labor de todos en este momento. A partir del lunes, la inscripción de los héroes de la salud en la plataforma RTM, para que se haya liberado su beneficio directo en este proceso de la lucha. No nos han detenido, no nos han podido detener, con soberbia, solo han retrasado lo que es inevitable, la libertad de Venezuela. Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Atentos a las comunicaciones oficiales, a los manuales de instrucción, por favor, notificarles a cada uno de los beneficiarios, amigos del sector salud, que ya a partir de este fin de semana están recibiendo, y a partir del lunes, recibiendo la información para que se registren en la plataforma y que tienen que utilizar, recuerden, un BPN, porque como siempre la dictadura quiere bloquear lo que es inevitable. Quieren bloquear lo que es un beneficio para nuestra gente. De nuevo, y lo voy a repetir una y otra vez, y repítanlo, por favor, manifiestenlo. Quisieron bloquear una y otra vez, les molesta que hayamos protegido los géneros del pueblo de Venezuela y por eso quieren bloquear aquí casi 70.000 beneficiarios reciban este aporte, reciban este boom. Les molesta que sean los venezolanos, que estén definitiva, llenen la delantera y hoy la llevamos. Fuerza, Dios los bendiga.